Fundación Escudero, ayudando al prójimo. Contactamos a quienes llegan al sector de la Plaza O'Higgins de Valparaíso, que por diversas razones están en una situación de calle o pobreza. Y con estas maravillosas personas organizamos una cena navideña. Lo hacemos pensando que es Dios que viene a sentarse a la mesa de nuestro hogar. Hay personas que por tiempo no pueden estar presentes, pero que gustosos cooperan con un plato de comida y dan algo de dinero. Queremos crecer y poder hacer algo más. Para eso necesitamos apoyo y más gente. Si unimos fuerzas, podemos.